Singapur es uno de los casos de éxito económicos más importantes del siglo 20. Esta pequeña república, compuesta por algo más de 60 islas y casi 6 millones de habitantes, es un pequeño país de poco más de 720 kilómetros cuadrados, prácticamente una ciudad de estado del continente asiático. Se encuentra en el mar del sur de China, separado de Malasia por el estrecho de Hojhor y cercano a Indonesia. Destaca en el mundo por tener una elevadísima renta per cápita, una alta calidad de vida y ser un centro financiero, industrial y comercial de los más importantes del mundo. Los rascacielos y su arquitectura futurista son un símbolo del progreso y la prosperidad de esta ciudad-estado. Destaca en su paisaje el complejo de Marina Bay Sands, que con un valor de 5.700 millones de dólares, es hoy día uno de los íconos más importantes de la ciudad. Fue construido en la primera década de los años 2000 en terrenos ganados al mar. Para rellenar estos terrenos, se utilizó material de las zonas altas de Singapur, que luego de su nivelación fueron aptas para realizar áreas de desarrollo de viviendas. Antes de alcanzar este estatus de bienestar, el país tuvo que superar circunstancias difíciles. En 1965, Singapur declara su independencia de Malasia luego de haber sido una colonia británica durante 100 años. Su independencia de Malasia se debió principalmente a tensiones étnicas en la isla, entre los malayos y los chinos, cuestión que también afectaba la vida política. En el frente externo, Indonesia atacó a la federación militarmente y además fogoneó las tensiones étnicas en la zona para desestabilizar aún más al estado naciente. La situación se volvió tan crítica que desde la Federación de Malasia terminan expulsando a Singapur y la herencia que recibieron no era muy prometedora. En aquellos años, Singapur era pobre, con una alta densidad de población, con problemas de infraestructura y para colmo, la naturaleza tampoco fue muy generosa en cuanto a dotación de recursos naturales. La región no contaba con tierras productivas ni minerales y hasta suele escasear el agua. Para colmo, las relaciones con los países vecinos no eran muy cordiales al momento de su independencia. Sin duda, es un caso de estudio muy interesante y ha dado pie a muchas versiones y puntos de vista diferentes. De hecho, hace algunos años, circula una versión bastante exagerada y superficial en internet sobre las acciones que tomó el gobierno para terminar con la delincuencia y la corrupción. En este relato, Singapur, hace pocas décadas atrás, era un lugar invadido por mafias donde abundaba el tráfico de drogas, la delincuencia y las mujeres eran abusadas y asesinadas en las calles. También afirma esta versión que medidas como la pena de muerte a los corruptos, el trabajo forzado para los delincuentes y otras medidas draconianas fueron las responsables de la prosperidad del país. La verdad es que las cosas no fueron tan simples y terminar con la corrupción y las mafias solamente no es garantía de volverse un país desarrollado. Lo cierto es que sin llegar al extremo del relato anterior, hay que reconocer que el gobierno posee un fuerte control sobre las libertades de los ciudadanos y sobre todo, contra las formas de disidencia política. Su vasta regulación de la sociedad va desde la pena capital para el narcotráfico hasta haber hecho ilegal el mascar chicle. Si vas a Singapur, cuidado con los chicles, pueden meterte en problemas. El éxito de Singapur se explicaría por dos pilares fundamentales. Por un lado, es una economía abierta al mundo y atractiva para captar capitales y por otro lado, el Estado ejerció y ejerce un rol importante como planificador y ejecutor de estrategias para desarrollar el país. Cuando Singapur consiguió su independencia, su ingreso per cápita apenas rondaba los 320 dólares y no tenía muchos recursos naturales sobre los que basar su crecimiento y desarrollo. Para colmo, estaba rodeado de países poco amigables como Indonesia y Malasia. Lo que sí Singapur tenía a su favor fueron poco más que dos factores. Estar situado en un lugar geográficamente estratégico para el comercio internacional y contar con una abundante oferta de mano de obra disponible. En 1965, luego de su independencia, asumen el poder Yusof Bin Ishak como presidente y Li Kuan Yew como primer ministro. Podríamos decir que Li Kuan Yew fue el artífice del Singapur de hoy. Electo en siete oportunidades, ocupó el cargo durante 30 años. En sus primeros años, el gobierno del Partido de Acción Popular de Li Kuan se encontró con que para solucionar la pobreza del país no quedaba otra opción que industrializarlo. El principal obstáculo para industrializar el país fue que en la región no había experiencia para la manufactura y que industrializar para sustituir importaciones no tenía mucho potencial para un mercado de poco más de 3 millones de habitantes en ese momento. Singapur se especializó en una industrialización enfocada para la exportación en lugar de satisfacer el mercado interno como hicieron países más grandes en esos años y para eso atrajo capitales internacionales a base de generar confianza, crear infraestructuras y en mejorar la calificación de su mano de obra a base de educación. El factor educativo fue muy importante para sostener el desarrollo a medida que otros países asiáticos empezaban a ofrecer mano de obra intensiva y barata que competía para captar capitales extranjeros. Tan pronto como 1968 se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología para coordinar los esfuerzos en materia de tecnología, ciencia y educación y se orientó la educación para formar técnicos que trabajaran en la creciente industria manufacturera. El país pasó gradualmente de ser un proveedor de mano de obra barata a ofrecer personal capacitado para la creatividad y la innovación. Según palabras de Li Kuan Yeu, Nuestro trabajo consistió en planificar los objetivos económicos generales y los plazos establecidos para alcanzarlos. Las actividades de infraestructura, así como la capacitación y la educación que debían recibir los trabajadores para satisfacer la demanda de los empleadores se debían planificar con años de anticipación. El sistema educativo actual de Singapur es altamente exigente y centralizado. Este país es famoso por su posición privilegiada en los rankings PISA que evalúa distintas habilidades en el campo del aprendizaje de los estudiantes. Cuando este país se independizó, la educación era solamente un privilegio para las familias pudientes, pero se hizo un gran hincapié en generalizar la educación porque el único recurso importante con el que contaba Singapur para salir de la pobreza era la calidad de sus trabajadores. Es tanta la importancia que le da el gobierno a la educación que el 20% del PBI del país se destina a ese rubro. Los primeros 12 años de escolaridad son gratuitos y los docentes son elegidos por mérito, gozan de buenos salarios y posibilidades de hacer carrera dentro del sistema educativo. Además, esta búsqueda de la excelencia y calidad hace que la profesión sea altamente respetada dentro de la sociedad singapurense. En Singapur, los mejores alumnos del bachillerato son reclutados para que se conviertan en profesores gracias a las ofertas de atractivas condiciones para estudiar y trabajar, incluyendo una generosa beca mensual durante el periodo de entrenamiento. Este modelo de meritocracia y de sacrificio también tiene su contraparte en una alta exigencia en los estudiantes que desde pequeños se enfrentan a una alta carga de horas de dedicación y estrés. Además, tanta presión para alcanzar las mejores notas para acceder a las mejores escuelas y conseguir un lugar en las mejores universidades generan estudiantes y familias situaciones de ansiedad y depresión por no alcanzar los estándares. Otro punto importante que tuvo que ver con el desarrollo del país fue la intervención del Estado formando empresas públicas y asociándose con capitales nacionales y extranjeros en diversas áreas estratégicas de la economía para alcanzar el desarrollo. Al comienzo, estas sociedades del Estado iban encaminadas a actividades industriales y hoy en día el gobierno muestra más interés en el área comercial. Para la década del 80, muchas empresas públicas fueron privatizadas, pero aún hoy en día alrededor del 13% del PBI del país corresponde a empresas donde el Estado es accionario. Algunas empresas estatales importantes son Singapore Airlines, ST Engineering, un grupo de ingeniería dedicado a sectores como el aeroespacial, electrónico, vehículos especiales de tierra y transporte marítimo. También cuentan con una de las compañías de inversiones más grandes del mundo, Temasek Holdings, que tiene al Ministerio de Finanzas del país como único accionista. Temasek se dedica a la inversión en diversas ramas de la economía que van desde el rubro bancario hasta la ingeniería y la tecnología. Además, el Estado es dueño de más del 75% de las tierras del país y se dedica a desarrollos inmobiliarios, en especial en el área de la vivienda. El 80% de los singapurenses residen en viviendas construidas por el Estado que les da el arrendamiento generalmente por 99 años. Hoy en día, el país exporta principalmente circuitos integrados y microestructuras electrónicas. También cuenta con un importante complejo exportador de petroquímicos, oro y destaca en vender al exterior medicamentos y diversos productos químicos. Sus principales clientes son Hong Kong, China, Malasia, Indonesia y Estados Unidos. A su vez, importa circuitos integrados, refinados de petróleo, materia prima para las industrias químicas, partes de aviones, oro y alimentos. Debido a la ausencia de recursos naturales, el país importa materias primas y productos industriales que son exportados luego con valor agregado. Como conclusión, el desarrollo económico de Singapur no fue fruto del azar, sino que atrás de este proceso hubo una cuidadosa planificación gubernamental y políticas públicas pragmáticas que hicieron que el crecimiento se convirtiera en desarrollo y que esta mejora económica alcanzara a la mayor parte de la población. ¿Qué te pareció el video? ¿Crees que un caso como el de Singapur pueda aportar ideas para el desarrollo de otros países? Te invito a que dejes tus opiniones en la caja de comentarios. Si te gustó el video, te agradecería que dejaras un like. Me motiva para seguir creando material. No olvides suscribirte y cliquear la campanita para recibir notificaciones de cada video nuevo. Nos estamos viendo en Detrás del Dato. Hasta la próxima. Saludos. 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 Gracias por ver el video.